Vamos, 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 al milio, 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 ilusión, milio, ilusión, milio, ilusión, milio, ilusión, ilusión ¿Esto se voltea? Cuidado a role, se tiró el juego Cuidado a esto y se sacó un poco Mole, creo que se muere, muere alguien, muere alguien, muere alguien No muere nadie, no muere nadie, estamos GG Nah, esto es un asco Nah, tiramos GG, tiramos GG GG ¿Tiramos GG? Tiramos GG Ay, boludo, la concha la madre GG, tira en FF, tira en FF Nah, si, no, trae a frenar una masofia, mire Nah, tira en FF Nah, boludo, te parás, boludo, se viene a picar un mago que le ande le hicien, la concha de su madre, boludo, 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 peludo, cagón Chaipo se vuelve loco, boludo Nah, me hace re que madre estos pendejo de mierda, boludo Oye, pero, ¿vó a tener feedback? ¿Vos a hacer un feedback? Siento que en la comunicación, bueno, en algún punto iban súper bien Pero después como que se desordenaron y empezaron a decir pura hueá y pinchó Y el tiro la bajaron Empezaron a ser pura hueá Entonces no, no se desconcentren, no se desconcentren aunque estén ahí Oh, bueno, NT, se intentó, vamos a la siguiente Confío en la cal, confío en la cal Ay Nah, vamos a mí Nah, me morí, me morí, man, si, me vamos fucking siguiente, man Nah, ¿qué está pasando, man? Fuck Escucha, me llevas a ir pa' medio, rec- ¿Me lo tirás, me lo tirás, rec-rec-rec? Lo que me esta caleando este hijo de mil puta Pero se muere en 2v1 fue un fracaso La mía que se chabla, se muerde a mi bolio que mierda Pero si se muero bolio estoy caleando Lo que me acaba de calear es el next level Déjamela, déjamela No, 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 no Dos medios, dos medios, dos medios Yo hay que dar role, estoy sacando placo No, no, estoy ahí nomás No, yo estoy re fuera, al 2 level abajo Chapa sube, chapa sube No, me botea, 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 literal No, estoy fuera, yo estoy fuera, yo estoy fuera Lo quiero jugar más Lo matais o lo mató yo? Nice, bien, bien, bien El tipo horrible, es lo que todo el dia jugando para jugar así Ux, y pedí, lo loco ¿Qué es el troll? Oh Nah, chapa Baqueo, baqueo, baqueo Baqueamos Nah, estoy fuera, estoy fuera ¿De donde sale ese tipo? Que pierdan tiempo, que pierdan tiempo Vení, vení, flaco, vamos bot a la smolder Voy a ir a la torre Voy a llegar, voy a llegar Tengo mucho oro pero ya fue, voy Está igual, le robó, le robó No, está medio, está medio, está medio Está medio Miren acá, miren acá, miren acá Miren acá, miren acá Tiene flash, tiene flash Nice 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 Dos torres de mid Tiro torres, tiro torres Tiro torres Sáqueme, tiro torres Usé la torre para poner la torre yo Voy a ir, voy, voy, voy Nah, llegó el Dario, GG Dale, 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 dale Dale, dale, dale Tiren torres, tiren torres para poner todo Cuidado, lento, cuidado con el coso Uso la ulti, usa ulti Ok, Kaitan Buen lento A dormir Ok, ojo la ulti No tiene ulti, no tiene ulti Vení, vení, vení No tiene Lento, 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 lento No tengo manaaah, chaipa Juega la lento con el Yone Juega la lento con el Yone No tiene ulti, no tiene ulti No tiene ulti, no tiene ulti La pueden ganar 3 Que se devuelva, que se devuelva Que se devuelva, que se devuelva Bien, bien, bien Nah, combate, estoy de vuelta, estoy de vuelta en el juego Me desmuteo No, 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 no Estan sin el Yone peleando Peleando, peleando, peleando Peleando, peleando, peleando Vamo al Brand Vamo al Brand Vamo al Brand Terminamos Brand Terminamos Brand Y despues vamo al Nauti Vamo al Nauti Tengo doble E Tengo doble E Tengo doble E Voy llegando, voy llegando por medio No larguen mas igual No larguen mas igual Estamos listos Flaco, flaco Me siguis Flaco, flaco ¿Qué paso? Mira, mira, mira el ulti Estan todo gritando Me canto, me canto Frank, 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 Frank Ah, pincharon Ah, que nos desconcentramos Es que el Rollet es un cagón Atento, Racky Estoy lejos, estoy lejos Estoy lejos Sale hacia abajo Sale hacia abajo Llega el ulti Ok, lo agarré Vamos a este, vamos a este Vamos a este Acá, acá, acá Racky, sácala aquí Nice 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 Tengo doble E Tengo doble E En 10 segundos No trollen, no trollen No trollen, no trollen Caillen la caillen hacia abajo Caillen, caillen Caillen, caillen Caillen, caillen Caillen, caillen Caillen la caillen Caillen, caillen Cerro Siempre haces un ulti Por el menos No trae un ulti Duоля es un Inutil Saca torres man Literal Portem br auctione Igual no se nada Vamos a ir DaDerting Estamos ibana Güendu por abajo Voy yendo para abajo Ok Ne da el Daryard hacia atrás Lento que viene el Jhonny ¯ Azerng Ah, no ha pulsa No ha pulsa No tengo, no tengo, no tengo nada, no tengo nada. Cuidado, cuidito. Que esta, amigo, se acaba el resetante de la GG. Me olvido que el item es este el Sonya, bol. Pensé que eso no era el Sonya, bol. No, si todavía se gana, bol. Cuidado con pelear. Están troleando, están troleando acá. No, no, no. Póngame una warpa. Mira, mira, mira. Eh, yo puedo insectear a los Dajo. Lo he insecteado a los Dajo, insecteado a los Dajo. Es malder, es malder. Es malder, es malder, es malder. Es malder, es malder, es malder. Cuidado con el Johnny. Oh, shit. Demon. Oh, demon, mi puto padre. Uy, quién es demon. Eh, no. Te juro que es faker eso, hijo de puta. There is no way ever play a single game. Yo. We need to ban. We need to ban, yo. Yo. Ojo, llegó el coach. Espera, mirad que asco dan esto. Que viene esta, weá. Y ahora viene el mao. Oh, el mao. Vamos, vamos. Ok, mao. No, gano. Pero Role no le esta, boludo. Role. Role. Lo tuneé, lo tuneé. Let's go. Role, let's go. Sacó una kill. Sacó una kill. Ah, Role es un asco lo que oposta. No, Role. ¿Dónde estuvo toda la fight? Ah, Role es un sida, weán. Role eres un fruto sida, weán. Puede ser que los dos comillamos para adelante. Ah, ya, concéntrense, concéntrense, concéntrense. Ah, yo también. Yo estoy muy desculpado, bro. What the fuck. Me quedo la wey como la mierda. Ah, me quedo la wey como la mierda. Me hace el E level 2, me muero. Te lo juro. Racky, sacaste una kill, hijo de puta. No puede ser, weán. Oh, saco nivel 2. Oh, oh, oh. Ah, literal es GG. Lo que te pegó. NT, NT, hermano. Estamos ahí, estamos ahí. Qué asco, loco. Va el rey. Vamos al esquema. Es level 1 con Brown. Rol, escúchame. El mago va a hacer 3 y nos va a gankear bot. Literal. La única chance es que tiene que hacer algo. Eh, tiene la wey mal a Timon. Y no tengo visión, así que ojo. Yo tengo la vida, la verdad que me aguanto. Estoy pinchado. Eso dole, GG. No están, no están. Nah, este tipo es fucker. Rol, escúchame. Nos van a gankear nivel 3 para que sepa ahí. Ay, qué pedazo de bot. Todavía guardé a todos los Game Raptor, bolue. Facasada mierda, bolue. ¿Qué pasa con el mouse? ¡Eh, chaipa! Look at this motherfucker. ¿Qué pasa con el mouse, weón? Eh, role. Voy pa' delante. ¿Está en level 1 todavía o, weón? Yep. Me fue a remake, weón. Oh, sí. Eh, lo tengo low. Lo tengo apreciado ya. Acá, mira, que está al mouse, caí. Comentir al mouse, caí detrás. Maio caí detrás, maio caí detrás, maio caí detrás. Maio caí detrás, maio caí detrás. Maio, 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 maio. No flash, maio, maio, maio. No tiene flash. Va el mouse, después pueden ser... Ok, lento. Es que sabía quién era el mouse ni el 3, weón. A, le role dale, loco. Sin miedo, loco. ¡Ojo, role! Eh, lo gana, si le juegan muy de... ¡NOOOOOO! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Llegó Demon! ¿Ha llegado Demon? GG ¡Uy Demon! ¿Qué parece? Ah, Demon había baqueado, no sé qué pasó Eh, ventaja de TP Eh, estamos ganando un bot, no tienen zoomers Rocheo botas de armor, no me muero más Oh, qué presión, boludo No, yo voy muy bien en medio, si la dejan de doblear, ganamos Role Ah Dale, guan, motivate, po Estoy motivado, hermano No, no, puede ser el primer día y que... Ese ping de bot es nuestro, loco, eso nos define la vida Eh, Role puede... Eh, chaipa, este guan tiene la guay como la mierda Cuando queráis venir Mira, Role puedo saltar, guay Yo voto, yo voto Dale, dale, dale Eh, la conch de la madre acá, loco Le pegué la Q Deja de kill, por favor Mira, le pegué la básica ¿Puedes cometer acá? Tiene dos básicos Tira speed, tira speed si los tuneás Ahora, ahora Go, 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 go Ignite, lo ignite, lo ignite Boa, guys Mía mid Mía mid Mía mid, el demon está mía Che, están en los bacularvas No, lo que es Tom, que lo estoy metiendo y nadie me ayuda, man Pero que es Tom, si está fuera de HP, bolero Mira, 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 baiteado, 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 dobleo en dos segundos y pego, y pego al aire, saco a SD No, la puta madre, vota la mía sub Vota la mía sub Mea Igual voy yendo a Chaipa No por nada, pero acá ganaba No tienes tú la Irelia Yo estoy yendo, estoy acá, llego por el lado Por lo menos ganéme la guay, boludo Si, 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 somos tres Estoy limpiando la edición inside Che, tp la Irelia Saco ese, saco ese, Rocky La Karma, la Irelia no tiene tp La Karma está medio, pero debe estar bajando Yo empiezo a bajar ahora, cuidado Ah, con mi tía la va a cular, va, fueses una rara, que juegue seis Migan, háblate alguna hueita Cuidado Coi, coi arriba Normal, farmiendo abajo la torre Ok, voy por, ojo los mungles que están sacando Los chicos Eh, voy yendo, voy yendo La Irelia no tiene mana, la Irelia no tiene mana Necesito sacar seis ahora Necesito sacar seis ahora Necesito sacar seis, puedo girar los cosos Vamo los cosos, vamo los cosos, vayan yendo Tiene que bajar el casante y fechiquear el Si no estamos bien Dale, 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 peleemos, peleemos Le Irelia no está, go, 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 go Dame visión Pelén, 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 Pelén Pelén, 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 Pelén Pelén, por la puta madre No te puedo creer Dale, Rocky, dale, pero dejá hablar Pelotudo, tirame la puta ulti, boludo Y si está en la cocha tu madre Bum No No, no le regal Pelmigan es un SIDA Nah, pero bueno Obligado a IVR y no se podía ¿No se podía? ¿No, Flash, Flash? ¿Qué weón? Pues si está tanqueando Si no, no, no lo podemos matar No, no, Flash, nada de ese No vamos a llegar ni cagando a marzo, weón No vamos a llegar ni cagando a terminar febrero weón Uy, que si ustedes se están perdiendo las plays de bot, güey, ¿no? No, si me imagino Alfredo Don Brown, debe ser una mierda Qué asco, lo que estamos fuera Dale, eh, focus, ya, no le ocurra que tiene dos kilos No, yo estoy inside, es que sí, es que sí, cuando voy arriba nadie me motiva Cuando estoy abajo, me preguntan Carreo, carreo, hermano Eh, podemos hacer el Drake, podemos hacer el Drake Eh, Mia Irelia, Mia Irelia, puede bajar, puede bajar, tiene free rotación Yo tengo la wave en torre Ok La próxima wave la puedo puchar Sí, tiene ulti, yo no tengo ulti 40 segundos, Mia Irelia, está acá, está acá Me voy a dejar puchar de seguro Le puché yo, le puché yo Le gano presión Ok, no tengo R, probablemente perdemos Chill, chill Bueno, va a ir al red, mi ¿Yendo, yendo? Este es 25 ¿Y si frisamos esto? No, para que le hicieron el aimer en la bot, me parece Si, 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 one half Eh, quiere frisar este Acá no tiene visión Estoy acá, pero tiene que ser muy inmodórico Chaypa, ayúdame a meter esto Me va a querer hacer ollie Eh, puede fogear, fleco Puede fogear, fleco Voy Empiecen el dragón, vayan empezando el dragón ustedes Empiecen el dragón Yo voy a puchar esto Me voy a fogear el rolli, cuidado ¿Cuál estoy acá? ¿Mira este? Ah, es fey Hacemos, lo podemos hacer, fey Uh, estoy yendo, raki, estoy yendo Corre para mi, corre para mi Voy a ir la vuelta, rolé, cuidado ¿Pero perdón? ¿Demon? Flasheo, ¿no? Está armado que hay acá, mira, mira, raki Mucho highlight ¿Mira, raki? Nada, no puedo, pucho medio Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Nah, estamos out acá GG, cabrón Voy yendo Igual salí Estoy yendo, pero... Nah, tiene ulti el barrio, estoy muerto Pues sí Tengo dole en uno No, no, no No, agarré, agarré Ya está malito, ya está malito Ya está malito Ok, está bien, está bien El carry sacó kill, da lo mismo Estamos bien Están ahí, ahí, bol Estamos volviendo ahora El Cacente lo pueden cerrar por acá Ok No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti No tengo ulti No tengo ulti Viene el Baru solo Viene el Baru solo No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti No puedo pegarle, tiene ghost No pude pegarle, tiene ghost No pude pegarle el ghost Me está bailando con el ghost Se pegué el básico Nice No podía pegarle el происходит No pude pegarle el trol No puede pegarle el combustible Aterox sin ulti, por si acaso Aterox sin ulti Che salen hasta las puta alarma en 40 Ah, si me las oleo, wey Ok puedo ir Matamos aca el Varus, el Varus gasto... ¿Flex? No, un torneo Vamos a sacar... El Drake lo podemos sacar free, no tiene flash el Varus Si vienes... Tengo Ludens ¿No vamos a hacer esto? Tengo Ludens, estoy muy fuerte, no se van a estar ahí Irelia Irelia ahí, guardio todo topside Guardio todo topside Yo estoy GIGA, estoy GIGA chat literal Anda mío, anda mío boludo Ustedes no van, ya no van a dormir Salen las putas larvas Un minuto 10 decís que roteamos a la mierda nomás Si flaco, pero ya fue boludo Si, 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 las larvitas son todas en este juego Mira, mira, quiere palmear el Karun ¡Voy! ¡Chuckway! Cuidado ¿Para qué hace el puto Varus? Eh, lo le huevo, lo le huevo Estoy acá, estoy acá Oh my fucking god Igual le pegué el básico, le pegué el básico Le cubrí la ulti Ya, gasto ulti, Irelia Peleamos dos bichitos Peleamos bichitos ¡Vamos bichitos! ¡Vamos bichitos! ¡Vamos bichitos! ¡Eh! ¡Vamos GIGA! Ya lo están haciendo Amigo, what the fuck Me tengo el... Puto Aatrox acá ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Irelia Irelia de la pasión Irelia, Irelia, Irelia Ah, es que lo del flaco es... ¡Ah! ¡Que lo del flaco! Si me aparece el top Ayúdanos a puchear medio ¡Y entramos los tres juntos! ¡Retrasado! ¡Retrasado! Ah, yo creo que... Ah, disculpa Eh, no puche con un... Eh, no puche con un brown... No, si el brown full, pinche Justo el juego que íbamos a jugar bien, weón No, no puche con un blanco Ah, igual migan ¿Sabes cuándo hemos ido? Jajajaja ¿Estás yendo a mí? ¿Lo matamos acá? Si estoy yendo, pero... Ese no tiene flash Buena Buena ¡Pierre que ver! ¡Hagamos esta mierda por favor! Si no lo vamos a hacer mal, weón Ya no es mío, yo me la estoy reto y carriendo No, el dragon las pelotas, mío Puyó la voy y vivió a este tipo ¡Ese no tiene flash! No tiene flash, no tiene flash Mira la Irelia, cuidado Está muerto, está muerto ese tipo ya O sea, está ahí Irelia Está acá Comité, 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 comité Tanqueo, tanqueo No, tanqueo yo No tiene flash, dijeron, loco Vamos next Va el mago, cae en mid Mago cae en mid No tiene flash, mi calidad, loco Role, 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 role Se le va a la pasilla y voy Acá ya no viene, tira W Eh, pinche Tengo ulti, tengo ulti Tengo vento, tengo vento No, vuelta, tengo ulti, pedazo Si le pegué ahí Para echar el mago Vamos ¿Qué pasó? Se me... Acabo de ver Lo que acabo de fucking ver, chavales Vamos next, weón Mañana otro día, weón El flaco culiao es demasiado malo con Brownman Oye, a ver, mira Yo solamente voy a decir una cosa No, pero soy sincero, si no pasa nada Si, si, si Tengo a cuatro retrasados con su main linea fracasando en su linea Lo único que puedo decir, weón Están jugando en su main linea y están fracasando, weón Eh, vamos todos chill Ah, yo creo que es Ah, yo creo que es 0-6 Ah, yo creo que es Eso es, weón No era que el delante demon parecía faker en un juleon bot saliendo bien Guatón con el chito madre fracasado, weón Si no tiene nada que ver el juego pasado, weón Flaco déjate vivir del pasado, fracasado Ah, yo creo que es eso Ya agarra que estoy acá Ah, a ti soy leymor me parece antes que yo llegara No, what the fuck ¡BOM! 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 Ah, bueno Igual, troleaba, troleaba Se salvaba Quedaba flipando Es que no se lo toman en serio Mira Flaco yo lo voy a mutear, weón Mira, 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 mira Vale, vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale O sea, si hacemos una skirmes y comiteamos full al paro ganamos Está bien Le pegué la Q, tiro ulti ¿Puedes seguir por atrás? ¿Puedes seguir por atrás? Seguilo, seguilo, dale volumen a caminar Tengo Q, tengo Q, tengo Q Tiro costo a la mierda Sí, 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 cabrón Maokai no flash Maokai no flash Oh, me cubrí la ulti Pará, ¿cuántos tunéis al Maokai, loco? No, una banda, es mucho What? NT, NT, no pasa nada, NT Dale, Uxy, fracasado de mi raza, horrible, bolue, la concha de tu madre, bolue Jajaja Ah, pinchó Hard Racky, no tienes... Racky, te gastó flash delante Oh, era lo que me estuneó el maokai, amigo, what the fuck Nah, literalmente GG Me lo fieron La mía, no pude lo que tuyó el maokai, bolue, what? Jajajaja No, no, no... No, no ¿No es el rake? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Está trolling, estoy trolling, estoy trolling Se lo robo y lo matamos, pero rollo y lo matamos ¡No, rollo! ¡Vení, rollo! ¡Vení, rollo, vení! Venga, This is a farmear, loco Ah, nada, me tiraste, me tiraste, me tiraste Ah, la de la botle, la de la puta botle No, next, go next No, aquí, este chavo va a ser confianza, este chavo va a ser confianza No, no quité, huevo Go next, nada más Negan Ah, olvidé nuestra carta Ará, la quité el rollo y lo que va a dar y lo que se gana frío, tío ¿Tienen que bucle skin para mañana? No Ah, Truman Ya, vamos a bajar el Aatrox Ah, Truman sale, cuidado 800 daros, guard, guard, guard No ha caído, sacaste mucho gold igual Ya, estamos safe, estamos safe La carrera, la carrera, literal, la carrera Ah, literal, si decan de weyer, ganamos, ¿eh? Yo lo carreo Ah Perdón tu mano Voy Nada, dejen eso, no importa Tira, tira bot, role, atrasado ¿Qué hace el role, boludo? ¿Qué hace el role? ¿Para qué ves tan solo el SK, boludo? No, 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 no Bota, no lo puedo creer No, esto es literal lo que estoy presentando es un crimen What the f**k Amigo, el Racky mata al Barbu Nah, nah, nah Role, Role, desmonteate Ah, el Role literal es un virgen, ween Te tirtea y se montea Amigo, pero ¿por qué no le hace parar la cana, wey, y tirarlo tarde? No, literal es como Yankeos, ween Ulti en 10 Nada, en la side Tengo TP Tengo TP Este diría tiene flash igual Yo lo tengo, lo tengo Tengo, lo tengo Tres, tiene flash Tengo ulti, ahora ulteo, pero... Ah, ya pinchó la mierda Ya pinchó la mierda No tenemos... Igual flasho Igual, si dejan de pelear, está God Estoy yendo, Racky Literal, tan de la Mortal Kombat La verdad, ese tipo no mata a la verdad Ah I'm here, baby, I'm here Let's go, baby Dale, Racky, dale, que me vivo I'm f**king here, baby Podría tener flash, ese no sé, wey Ese tipo es Jesus Christ, me parece Dale, dale No la canso, amigo Sí, 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 sí Quiero ultear, igual, igual... Bye, bye Bye, bye Tengo sed en dos segundos Dale, 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 dale ¡No te lo hace! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me he armado ¡Eh, peleamos en medio! Me hypeé, go, go, go Flaco, este tiene W, cuidado Ok, cuidado Dale, chipe, jodiné el p*** haciendo el ROOF ¡Uh! Puto mandril WTF Soy una persona de color ¡Eh! Máquil, te pego, acá en medio Háganle tiempo Ahí, entra, sale, entra, sale, entra, sale 3 segundos Se la mete y se la saco 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 Dime, por favor, que no se malen Vas jugando la Q y esto Estoy yendo, estoy yendo ¡Go, go, go, go! ¡Go, go, go! ¡Le flachó, le flachó, le flachó! ¡Aaah! Reset, 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 reset ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Lidral! ¡Estoy carlí, estoy carlí, estoy carlí, estoy carlí ¡Le pegue la Q, le pegue la Q! ¡Noooo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no fucuseamos a Alvaru20, serio? Amigo, no fucuseamos a Alvaru20, ¿no? WTF Oh, shit TNT, 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 igual WTF, man Ay, yo pensé que la había rompido, Racky No, igual, la ha rompido 17-5, ah, uxi, es que lo de la OLE Nada, lo que le hizo Uxi a Rale Es un belepe, pal, man Lo peor de todo es que el Rale le saca farm No, lo peor del Rale es que el Rale está tristeado y no habla, es un niño Pues aquí estoy, weón, ¿qué querés que haga, weón? Hablato alguna wea, pero que cumpla que... Tengo gente weaón del flaco culero que se tira como simio, weón Nooo 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 Vamos a pinchar a la OLE Eh, pinché en la mitad, acá No, literalmente tengo un weón que juega atrás de la torre, weón Nooo Flaco haría horrible, no hablí, weón Nooo ¿Está tu bot, weón? Ya, acá, eh Barro no flash, barro no flash Es que literalmente no estamos entendiendo que soy el único que está jugando otra línea y están valiendo... ¿Vas 1-10, weón? Eso es lo que yo no entiendo, están jugando su línea main ¿Vas 1-10? Barro no flash Barro no flash Mará, mará, ¿qué onda? ¿qué onda este IRP? Estamos acá, estamos acá Racky, 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 te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos Winnie No, voy yendo, voy yendo, pero viene la botlane atrás mío, me va a no ser el amor ¿Qué hace? ¿Qué me hace el miguel? ¿Por qué separa toda la teamfight el miguel? ¿Por qué separa toda la teamfight el miguel? No sé No, es increíble lo que yo estoy presenciando, man No, 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 no pero es que no llego ni a la fight y muero Y role AFK Vamos next, man Vamos next, vamos next, vamos next, vamos next, no pasa nada, primer día Ay, no, ganao con los obedeos Vamos a las tías Eso fue el primer día Ojalá no el último Ahora voy a cambiar el título Recuperando mental Después de la vez